Ya sufrí, ya lloré, no doy detalle Ya, ya, ya no me duele, me voy a caer De un paso atrás y voy adelante Hay que me pare, yeah, yeah Si, por ti, pa' crecer más y más lo grande Y me lo sé, puedo ser grande I'm down with the sorrow, I'm down with your game I'm down, down, down with your game, I'm down with your game Yo me fui, y eres de mucho hype Estuve en otro dream Quiero salir, dar pasos como de gigante No hay quien me aguante, yeah, yeah Y quien me quiera, me quiero que me encuentre Estando lejos, no son dar más evidente De pertenencia, ni hablar que ya me suelten Esos puñetas que no portan, piden vuelta aquí Cuando los veo pasar, recuerdo lo que fui Que me hicieron pensar, llora, querer morir Pero me arrepentí Hoy estoy aquí, bailando, cantando No caí Y un paso atrás, voy por delante No hay quien me pare Yeah, yeah Si, por ti, pa' crecer más y más lo grande Y ese puedo ser grande No hay quien me pare Down with your game Down, down, down with the game Down with the games Down Just with me Yer, 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 yer yer, 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 yer. Gracias por ver el video.